¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Baby Dragon, con Dragón Infernal y Dragón Eléctrico Aquí tenéis los tres magos y es un mazo Evidentemente aéreo, después de tierra, lo cual me gusta Mucho, Minero y Fantasma Real Y después de hechizos, Descarga y Veneno Lo cual viene muy bien, vamos a jugarlo en Gran Desafío, ¿por qué? Bueno, básicamente porque La carta, como visteis ayer en Abriendo Cofres, la tengo todavía nivel 11 Hay que subirla todavía más de nivel para jugarla en ladder Lo hemos visto, y vamos a probarla en Gran Desafío A ver qué tal funciona, voy a ver si Consigo ganar, porque no lo tengo Claro, es un mazo que no he jugado Nunca, os lo confieso Entonces, yo en cuanto salió el dragón eléctrico dije Vale, 100% va a caer un vídeo De mazo de triple dragón Sí o sí, o sea, eso era Obvio, pero lo que no es Tan fácil es encontrar un mazo de triple Dragón que sea competitivo, igual que como en su día No fue fácil encontrar un mazo De triple mago que fuera competitivo De hecho, encontramos uno creo que era con Infierno Con Veneno y con Minero, era una especie De Miner Control con triple mago que funciona bastante bien Y bueno, este no es un triple mago Pero sí que es cierto que Los tres dragones Hombre, te dan la función versátil Debe ser triple mosquetera, ¿verdad? No tengo por qué tirar nada a los esqueletos No me hace falta Porque, adiós El cazador va a hacerle mucha pupa a ese sabueso De hecho, es que lo destroza Es muy, muy buena carta Es el mazo este de pillos Con... perdón, de pillos no De... cerdos reales Con arquero mágico Que cicla muy rápido Con lápida Molesta mucho Tío, la gente juega cosas súper dryhards Mira eso Más de la que el zap para cambiar el target Si no es que me van a reventar La torre y no me apetece Y así me quito el arquero mágico Y le puedo pegar un poco a la torre con el fantasma real Aunque supongo que tirar a la lápida para defender, ¿o no? Creo que prefiero no tirar nada Cazador no es mala carta para mí que la tire En plan, que la gaste ya me viene bien Porque yo creo que la voy a tanquear con el sabueso Para quitarme el daño a la torre El cazador no es una carta que tenga excesivo daño de lejos Entonces, desde lejos al sabueso no le voy a pegar mucho La torre no tiene mucha vida tampoco Así que lo mata rápido Aquí sí que lo va a pegar bastante, vale No ha llegado a pegar Lo cual es maravilloso El baby dragon es bueno también Tiene que matar rápido los murcilaguillos Hace mucho daño Y va a ir el minero A ver si consigo que el minero vaya rápido Para que tanquee bien a los sabuesillos de lava Puedo tirar veneno aquí Porque tengo el baby dragon full vida Y le voy a hacer daño al arquero mágico y a la torre Vale, con eso esto muere La torre de la izquierda la pierdo 100% El tema es si consigo tirarle yo la torre después Porque a ver Si empiezo ahora con... Adiós Adiós Vale, muy bien jugado aquí, eh Por mi parte creo A mi el play me ha gustado Porque ese zap ha impedido que el arquero mágico muriese Con lo cual a mi el play me ha gustado No voy a tirar nada más porque creo que es torre ya El minero si no me equivoco la tira Eso muere también Vale, el minero la tira Puedo empezar con su posolava desde atrás Fantasma real para defender Y tengo la torre de la derecha en 1800 De momento bastante bien Además la gente se queda muy loca Súper loca cuando le sacas este combo O sea, el combo de triple mago es como... Pero a ver ¿A qué juego estás jugando? Voy a tener aquí el baby dragon para que pegue un poquito Porque es que si no, no mola Y voy a ir metiendo un venenillo por aquí Para pegarle al cazador que va a tirar Que todos sabemos que va a tirar Ahí va el electro dragon que lo para Vamos, un golpe del minero Perfecto Va a ir el zap Que es maravilloso recordar que en cuanto muera Va a tanquear el minero De hecho no va a morir porque ya está tanqueando el minero Creo que es partida, eh Creo que es partida, fuera bromas Creo que la gano Creo que la gano El dragón eléctrico se está hinchando Acabo de ganar O sea, no sé si sois conscientes Acabo de ganar una partida Contra uno de los mazos Más fuertes Y más pesados Y más coñazo Sin ninguna duda del meta Con mazo de triple dragón En el por uno es cierto que hemos sufrido bastante Pero en el por dos El destrozo O sea, es que no podía hacer nada De hecho le hemos tirado una torre Hemos defendido los cerdos Y hemos ido directamente a por la otra torre Por cierto chicos Esto sí que os lo quiero comentar Ayer Tinkeso ganó la CRL de Europa Vale, es algo que me ha hecho mucha ilusión Como ya sabéis Yo formo parte de Tinkeso Aprovecho para deciroslo Mucha gente me pregunta ¿Tú qué eres en Tinkeso? Yo en Tinkeso estoy dentro de la parte directiva Me encargo Si queréis una función específica De lo que sería La elección de juegos nuevos En los que se mete En los que se mete Otra vez, cerdos tío La gente ¿Qué pasa? Que solo sabe jugar cerdos Me encargo de los juegos nuevos En los que se mete Tinkeso Lo cual pues es algo que me gusta bastante Y además Me gusta mucho el mundo gaming Con lo cual conozco muchos juegos Y todo lo del competitivo me mola Y luego aparte Pues lo que sería dentro de la parte directiva Entonces para mí Todo lo que consiga Tinkeso Me hace muchísimo ilusión Y haber conseguido llegar A ganar la CRL de Europa Y ahora irnos a Tokio Yo voy a intentar ir Todavía no lo sé Porque no hay entradas Entonces si Supercell no me las da No puedo ir Pero bueno chicos Buen comienzo de partida Como habéis visto Fantasma Real por la derecha Ha dejado la torre en 1400 Por la izquierda Ese baby dragon con ese sabueso Y ese minero Ha dejado la torre en 1500 Con lo cual yo creo que es el comienzo ideal Muere el lanzadardo Se hace invisible el fantasma real No recibe ningún golpe Me ha tirado un peca A ver Peca con cerdos no mola Lo que se me ocurre Es que no se espere Que tenga dragón infernal Si no se espera Que tenga dragón infernal Todo está bien Si me tiraron un zap Tengo que estar atento Vale Esto es un cambio Es un cambio de 4 por 7 Voy a meter aquí un minero Y cuando menos se lo espere Tiro un zap Voy a tirar el zap ya Que tanquee el minero Y el dragón infernal Tira la torre Atentos Está todo pensado Está todo pensadísimo No llega ahí La torre del rey No llega a pegarme Estaba donde estaba El dragón infernal Si que debería A ver Tengo la torre del rey Activada a la mía O sea la suya La tiene activada Con lo cual me hace más daño Pero empieza el por 2 Tengo sabueso Y tengo dragón infernal Contra peca En principio debería estar bien De hecho voy a pasar ya De la torre de la izquierda Voy a meter esto aquí Y sabueso aquí Tengo minero veneno No debería tener problemas Para Para parar Yo la torre de la izquierda La pierdo Casi seguro Porque El peca con Por cierto El peca ha llegado a pegar ¿Por qué? No entiendo muy bien Da igual eh Vale Tanquea el dragón eléctrico Casi mejor que lo tanquea El dragón eléctrico Por cierto Aquí el veneno Y no sé si meter fantasma Creo que no voy a meter el fantasma Por el hecho de que Con el fantasma Oye oye Que no he tirado la torre de la izquierda No 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 Vamos Vamos Uno Dame otro No la voy a tirar No la voy a tirar No la voy a tirar No puede ser La torre en 22 Y la otra en 526 Vaya fail Vaya fail Vaya fail Y además tuve que tirar el zap Para ciclar Porque si no tiro Si puedo tirar el minero Y después el zap Si que mato a la pandilla Mato a los dones con lanza Con lo cual el minero le da tiempo A pegar los tres golpes Y se me ha quedado La torre de la izquierda Adiós Creo que es counter mío O sea La Si Si no me equivoco La ballesta es counter Del sabueso Porque el sabueso No tengo ninguna carta Para tankar la ballesta Con lo cual estoy bastante fuera Que fail era antes Te juro que pensé Que con el push Que iba por la izquierda La torre estaba tirada Y me fui a atacar La derecha saco ya Para encarrilar la partida Y se me fue Era una partida Que tenía que haber ganado Fallo mío 200% No puedo pararle esto chicos O sea No voy a poder Voy a tirar ya El fantasma real Porque creo que da tiempo A que tanquee a la ballesta No da tiempo Aún así no me queda Un mal counter push Se está emocionando mucho A tirar A tirar ya Las ballestas Y hombre Es cierto que la ballesta Cicla rápido y tal Pero hombre Dame margen ¿no? Si me tira otra ahora Me revienta Su mazo cicla súper rápido Espíritus de hielo Arqueras Ballesta Tesla Va a ser muy difícil Ganar esta partida Pero voy a intentar Jugarla perfecto Y ganarla Para compensar La cagada De la anterior partida Porque la anterior partida Fue una cagada Sinceramente Ya tiene la ballesta En ciclo ¿vale? Yo creo que voy a poner aquí El veneno Para matar a las arqueras Y para pegar a la ballesta La ha puesto mal Si no me equivoco La ha puesto mal ¿No? Juraría que ahí Estaba mal puesta Bueno Voy a intentar Quitármela lo más rápido posible Con el dragón eléctrico Que la resetea Ahí estamos Tanquea el sabueso Yo voy a ir tirando El minero aquí Que vaya pegándole a la torre ¿Vale? Voy a tirar el zap Lo cual no es bueno Porque va a tanquear el minero Y a mi me interesa Que tanquee el sabueso Pero bueno Como la iba a resetear igual El dragón eléctrico Tampoco es un problema De hecho el dragón eléctrico Se quita las arqueras Y es torre De momento la estamos jugando muy bien Estamos contra ballesta ¿Cuál es el problema De jugar con sabueso Contra mazo de ballesta? ¿Vale? Si juegas globo No pasa nada Porque el globo mata Muy rápido a la ballesta Pero cuando no juegas globo No tienes ninguna unidad Que te vaya a tanquear la ballesta Incluso aquí Cuando ya tengo la torre perdida No Aquí no la puedo parar O sea Aquí voy a perder torre Y yo lo sé Pero bueno Por lo menos me voy a quitar esa ballesta Que es lo importante Y voy a empezar con un buen push Por esta línea Estoy esperando a ver Si me tira arqueras o algo Es que en verdad Las arqueras las paro bien Con el arquero mágico O sea perdón Con el Tío No sabéis cuántas veces Le he llamado arquero mágico Al dragón infernal El dragón infernal Para todas esas dos unidades pequeñas Ya sabéis que va saltando el daño Uno a otro Y a ver Si olvidamos la cagada Que he tenido en la anterior partida El mazo funciona muy muy bien Pero es que yo la he cagado infinito En la partida A ver infinito tampoco Es el típico momento Que no te das cuenta Piensas que has tirado la torre Y te das cuenta De que está nada de vida Y se me ha quedado a 12 de vida La he cagado Un pequeño factor de mala suerte Porque se quedó a 12 de vida Que se podía haber quedado un poquito menos Y chicos Mis primeras tres coronas Con este mazo De momento Dos victorias Una derrota Vamos a intentar hacer un 3-1 Ya que estamos Porque de momento el mazo me ha flipado Y os lo digo No estoy jugando solo en plan Por hacer la coña Del mazo de triple mago Sino porque el mazo es bueno O sea Canario lo puso en Twitter De que ganó un desafío De un gran desafío con él Y es cierto Que hemos jugado Contra algunos de los mazos Más competitivos del meta Y estamos ganando Bien O sea Estamos ganando Bastante Sobrados Podríamos decir No me gusta mucho Lo de empezar con Sabueso Además se está tocando Contra gente de nivel Estoy jugando tarde Son A ver Os lo enseño Las 2 de la mañana Y Estamos jugando contra gente No sé O sea Por lo que estoy viendo yo Contra gente Por lo menos Están todos en guerras De clanes de nivel alto Ahora si queréis Cuando acabemos esta partida Vemos las copas Y las cartas que tienen ganadas En desafío estos jugadores Porque de momento La impresión que me ha dado Es que es gente que Que juega bien Metemos un veneno aquí Creo que si tiro un zap Me lo cargo Ahí estamos El minero tanquea Los sabuesillos Los sabuesillos hace muchísimo año Mientras tanquea el minero No sé si es torre Pero si no es torre Está al límite Es torre Pues muy buen comienzo Y ojo Verdugo tornado Hard counter Desabueso Hard counter Pero ha sido por ese zap Ni más ni menos No Me ha congelado los dos Creo que puedo evitar Que el globo pegue O no Si lo Si le pega a la torre No va a pegar el globo Por un pelo Pero va a pegar el globo Un golpe No sé si me compensa No voy a tirar nada No voy a tirar nada Porque es absurdo Globo Globo Tiene minero también Es el ciclado este de globo No sé quién gana el matchup La verdad Es que mi mazo tampoco es un mazo Al que estemos acostumbrados Es un mazo raro Entonces no sé contra qué mazos gana Y contra qué mazos pierde Contra qué tienes counter O contra qué no ¿Sabéis? No es un mazo al que estemos muy acostumbrados Entonces no sabría qué deciros Voy a intentar cargarme al minero Para que lo tenga que tirar Con hechizos O con el globo Es decir Que el minero no tire la torre Básicamente Esa va a ser la idea Y entramos ahora en el x2 Con lo cual Tengo bastante margen Aquí de hacer cosillas Creo que Si tiro rápido el veneno Vale Va a tanquear el dragón infernal Y ya tiene otra vez Ahora tengo problemas Ahora tengo problemas Porque el verdugo tornado Como os he dicho Es hard counter De mi mazo Y he empezado con esto Si me tiro ahora un globo Yo le meto un dragón infernal Pero me lo resetea El desgraciado Lo mato igual creo No Ha perdido el target Ha perdido el target Hay que cargarse a ese verdugo rápido Vale Me lo cargo Ahora con calma ¿Vale? Tiene que tirar la torre De la izquierda primero Importante Es que igual El verdugo tornado Me está reventando O sea No consigo llegar A ninguna parte Con el verdugo tornado Esto por aquí Va a caer el globo En el medio creo yo Voy metiendo aquí El dragón eléctrico Por si tira el globo En el medio Fantasma real aquí Y se viene el minero A ver El globo creo que no llega Esta vez Voy a tirar el zap Por si acaso Porque es que si no Me da que llega No me queda un mal Counter push De hecho voy a tirar Aquí también esto Pero es que con el tornado Me lo parte todo En 50.000 ¿Sabéis lo que os digo? ¿Veis? Ahí junta todo con el tornado Por lo menos que muera Tío el espíritu de hielo Que haya congelado todo Con el zap Y el tornado Mira eso O sea Un push que tenía ahí Que creo que debía valer Como 17 de elixir Lo he perdido entero Es GG Y ya me da rabia Pero bueno Es hard counter Con lo cual Tampoco es que Me me mega la mente Pero bueno Me ha dado rabia La verdad Me ha dado rabia Me ha dado rabia Porque era muy buen mazo Contra el mío Verdugo tornado Ya sabéis que es muy buena Para defender el sabueso Es que lo defiende todo Defiende el sabueso Con el baby dragon Con el dragón eléctrico Con el fantasma real Lo defiende absolutamente todo Y lo dejamos en un 2-2 Me deja un poco Digamos que pensamientos encontrados Voy a jugar la definitiva En plan La de ver si verdaderamente Es efectivo o no Yo creo que el mazo es muy bueno Yo creo que el mazo es muy bueno Porque si os fijáis Hemos perdido Contra un hard counter De sabueso Que es el verdugo tornado Y hemos perdido Por una cagada mía No por culpa del mazo Entonces Otro más de liga legendaria De guerra de clanes A ver La gente de liga legendaria De guerra de clanes Suele ser gente bastante buena Y perdonadme que el video Se vaya a ir un poco largo Porque no suelo jugar nunca 5 partidas Pero es que me da rabia Dejarlo un 2-2 Me gusta irme ganando Me voy con un mal sabor de boca Si lo dejo perdiendo Y sé que vosotros también Entonces voy a jugar la última El cazador no mola mucho ¿Qué le meto? ¿El dragón eléctrico Y el minero? Puede que sea lo mejor Es que además Le va a cuadrar perfecto Ese bicho Me da igual los estos El dragón eléctrico Una vez pilla target No lo cambia Ahí estamos Me lo quito Es bastante pupa El dragón eléctrico Va a pegarle también Un poquillo a ese megasbirro Y a la torre No mucho Porque no tiene mucha vida Ya lo sabéis Lo va a matar de un golpe Pero bueno A él no le queda Conterpuss Que es lo importante El cazador Es muy buena carta Contra el sabueso también Así que hay que jugarlo finos De verdad O sea No sé si es que he tenido mala suerte Pero me ha tocado todas las partidas O cazador O verdugo tornado Todas eh Sin excepción Menos quitando la de ballesta tesla Que también es fastidiado La verdad Eh El resto Todas las partidas O cazador O verdugo tornado Bueno verdugo tornado Solo en uno Pero cazador En las otras Ha sido como O sea no sé Que alguien lo pare A ver Al gigante lo voy a matar Bastante rápido Y eso es bueno Porque se ha jugado bastante En este push Los guardias van a pegar bastante Eso es verdad Van a pegar bastante Y no puedo hacer nada Pero bueno Voy a acompañar este push Con baby dragon Que aguanta más Que el otro Aquí voy a meter el minero rápido Es que si no el cazador No sabéis a la velocidad El zap El zap es importantísimo El zap bien tirado Al cazador Decide la partida Es que mirad Si no tiro el zap Al cazador No es torre Y hay que calcularlo Perfecto Me está haciendo un poquito de B.M. Así que Voy a ponerle un poquito Los emotes del mago eléctrico Y me río un poquito de él Le hacemos este Ya sabéis que ayer Me puse mi mazo de emotes favorito Puedo perderla perfectamente La partida Puedo perderla perfectamente La partida Como empieza a ciclar ahora El bicho ese Vale Por lo menos se va a comer el veneno Con todas las tropas Espero que no tenga triple mosquetera Si os soy sincero Confío En que no Vale Tanquea el dragón eléctrico No A ver Yo no es que quiera tirar la torre Lo que no quiero es que me la tiren a mí Me la va a tirar No puedo pararle a ese A ese bicho El gigante va a pegar Y va a tirar torre Lo único que me podría salvar aquí Es conseguir tirar un sabueso Vale no Hay que empezar con Bueno no Voy a tirarlo aquí Que leches Que tanquee el sabueso El fantasma Zap Zap rápido Vale es buen zap La torre 1400 ¿Puede morir ya ese bicho O no va a morir nunca? 1100 El problema es ahora El counterpush con gigante ¿Ha gastado el zap ya? Creo que si ¿no? Eso no lo tengo que defender Vale Vamos con esto por aquí Yo creo que con la torre en 1100 Lo puedo parar Antes de que lo pare él Va a ir veneno aquí obviamente Y aquí el dragón eléctrico Se la va a jugar todo este push Pero el cazador está muerto El minero va a empezar a pegar a torre Ahí estamos Y en principio A ver El minero sigue pegando El dragón eléctrico va reseteando Y creo que es partida Creo que es partida para mí Muy igualada Pero es partida para mí Muy bien jugado en esta ocasión Y me quedo con el mazo Sin duda me quedo con el mazo Como posible mazo competitivo Porque Le voy a llorar un poquito Porque está hecho BM En plan te voy a ganar En plan buena suerte Gracias por tirarme ese veneno Te voy a reventar Es cierto que tenía un mazo Complicado Nos hemos olvidado al final Contra el 2 Perdóname si el vídeo sea un poco largo Pero contra gente Que yo creo que era de nivel 1100 del mundo 6130 6283 De máximo trofeos 147.000 cartas ganadas En desafío El último 6283 copas El anterior De nivel más bajo La verdad Pero buen mazo Pero con tornado La counter Tampoco hay mucho más que decir El otro Otra vez un tío muy bueno Con 114.000 cartas ganadas En guerra La otra que perdimos Depende como lo queramos ver No es que tuviera un nivelazo Pero sí que es cierto Que La lié yo Así que es culpa mía Y la primera Que ganamos Contra un tío Que bueno 5.862 No está nada que nada mal Y 170.000 cartas ganadas En guerra Que no está nada mal Así que chicos Hasta aquí el vídeo Del mazo del triple mago Espero que os haya encantado Simplemente Y nada Ya sabéis que como siempre Podéis suscribiros al canal Si no estáis Compartir este vídeo Os quiero sonoro Y os compro un loro Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!